No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, y si tú me estás por el nivel No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, 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 no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, y si tú me estás por el nivel No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Que me confunde, que me enloquente, cuando te veo, mi corazón se celebrará Que no me alivio a mis penas ¡Los peres, los peres, los peres!